¡Arriba el Salvador! Gracias por su patrocinio. Les agradezco. Y estos saludos van para la ciudad de Cánden. Tenemos otro saludo para Doña Eloisa Luna y Don Beto Lara. Saludos hasta allá, hasta Cánden. Se les quiere mucho y se les recuerda. Bueno, aquí andamos con Marito y vamos al comedor Mercedes. ¿Qué distancia tenemos para allá, Marito? 28 kilómetros. Adelante de Cujutepeque, ¿verdad? Estamos en la calle de oro y es un bello boulevard. Su fauna es muy verde. Está lloviendo mucho. Una temperatura como de 65 a 70 grados. Aquí estamos entrando a Cujutepeque, la ciudad de los chorizos. Estamos llegando a San Rafael Cedro. Ya estamos cerca del comedor Mercedes. Llegamos al comedor Mercedes. ¡Picero! ¡Data la ciudad de Cujutepeque, la ciudad de Cujutepeque, la ciudad de Cujuleco, la ciudad de Cujuleco. ¡Data la ciudad de Cujuleco! ¡Cúuleco! con música, hay memoria grabadas, hay memoria aquí estamos donde doña mercedes con música, es la música, es la música ¿cuántos hacemos? ven, dos por favor por favor levanta la carne y la java y la carne y la carne y la carne y la carne Nos encontramos comprando cocos aquí, carretera Cojutepeque. Nos encontramos con Ana. Muchas gracias, Ana, porque nos atendió bien bueno. Le agradezco mucho. Tenga buen día y que Dios me la bendiga. Y vengan aquí, denle la dirección de aquí. Ana los espera aquí, vengan aquí. Bueno, estamos saliendo de San Rafael Cedro, vamos por Cojutepeque y vamos al Departamento de la Libertad. Vamos al puerto. Gracias por sintonizar nuestro canal y por dejarnos de entrar a la intimidad de su hogar. Mil gracias. Un saludo muy especial desde el Purgacito de América, en El Salvador, Centroamérica.